que iban a formar parte en todos los distintos salones el sexto A, el sexto B, el sexto C y me tocó estar en esta ola que está aquí en la esquina ahí tomé clases con la señora con la querida señora Marí que fue quien me dio el sexto año de primaria que hoy ya llegamos del TACUMULTU